Quiero caminar Y un sendero ya perdido Y en el tiempo Yo Preguntándose el camino En el correto para llegar al destino Yo Dame, dame, dame Tu beso, que me quiero Borracha Dame, 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 dame Tu beso, que me quiero Borracha Y volveré Dame, 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 dame Tu beso, que me quiero Borracha Dame, 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 dame Tu beso, que me quiero Borracha Hablo español Quiero caminar Y por tu noche Si Es buena ciudad Quiero verte feliz No me llores Que dura pena Que son amores Y sintiendo las caricias Que da el viento en mis mejillas Son recuerdos Que tengo yo Cuantas noches he pasado Entre tu calle Con la guitarra en la mano Chao Necesito más música ¿Qué pasa con la música? 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 ¿Estás bueno? Si, va a poner mix 2 en Mariana ¿Tú? 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 El piso ¿Tú? ¿Tú? ¿Te has de jugar? ¿Vale? ¡Hola! ¡Sí, que es bueno! ¡Suscríbete al canal!